Bueno, uno de los recorridos más impresionantes que he escuchado sobre la evolución del palomo ladrón en un área se encuentra en el canal El Palomá Javier Chía. Vas a ver en cuanto a unos programas que él destina a explicarnos el origen, procedencia, cruces, todo lo relacionado con este palón ladrón de los palacios y cómo se ha ido moviendo los criterios de selección a través del tiempo, ya sea por aspectos externos, como sería el entorno, como por preferencias de gustos de los criadores. Como sea, sencillamente creo que no debes perderte a entrar a este canal, ver estos videos que están muy magistralmente elaborados con una síntesis profunda que no debes perder ni una sola palabra para que entiendas y tengas como referencia a dónde va nuestro palomo, qué podemos hacer por mejorar nuestro trabajo, hasta dónde debemos permitirnos influenciarnos por gustos, hasta dónde es conveniente permitirnos que nos dejemos llevar por modalidades. Y todas estas cosas tienen una referencia, es una narrativa histórica en algunos casos, otras de más actualidad, pero sinceramente creo que es una visión bien puntual de un conocedor del tema que te puede dar una oportunidad a reflexionar sobre nuestro futuro, nuestro pasado, que bastante similitud tiene con el palomo ladrón de los palacios, espero que disfrutes esta recomendación y te sea de utilidad. Gracias por ver el video.